Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente hermosa, aquí les dejo un videíto de unos amigos muy especiales para mí que siempre han estado ahí cuando yo los necesito y muchísimos consejos que ellos me han dado. He aprendido mucho con ellos o de ellos. Siempre que yo tengo una duda, siempre me contestan, especialmente, bueno, es que todos, no hay uno, no podría decirle cuál de todos me ha ayudado más, pero empecé con la gran ayuda de mi gran amiga Gaviota, que cuando yo tenía nada más 50 seguidores, ella se dedicaba a ser en vivos especialmente para conseguir seguidores para nosotros. No solo lo hizo conmigo, lo hizo con muchísimos, con muchísimos youtubers que empezamos en el mismo tiempo, hace ya varios años. Ella se dedicaba todos los días a conseguirnos seguidores para que pudiéramos llegar a los mil y poder monetizar. Ella fue una chica que de verdad nos ayudó, no solo a mí, a varias personas, con sus en vivos. Ella hizo un canal especialmente para ayudarme a los amigos que me ayudaron. Yo les agradezco mucho a todos. También la hermosa Catracha en El Salvador, o sea, mi amiga Maylin, ella muchas veces promovió mi canal en su canal. También mi amigo Santos Funes, él muchas veces hicimos colaboraciones en el otro canal porque él apenas acaba de abrir un nuevo canal. También Isa hicimos una colaboración. Isa ya nos conocemos personalmente también. Bueno, y también Alejandro Mayor es una persona a quien yo admiro mucho, respeto y queremos mucho. Lo consideramos parte de la familia. Es una persona que hemos conocido ya por muchos años y que siempre está ahí cuando uno necesita un consejo. Bueno, aquí les dejo para que los conozcan y si gustan, vayan a su canal, suscríbanse. Hola, amigos y amigas, aquí está la gaviota. Aquí estoy haciendo este pequeño video para mandarle mucha felicitación y muchas bendiciones a mi amiga Melisa que ya tiene sus 100 mil seguidores. Muchísima felicidad de Melisa, que la pases bien con tu familia, con tus amigos y que todo sea de felicidad en tu vida y que estos 100 mil suscriptores se te multipliquen hasta el millón, los dos millones, los tres millones. Que Dios te bendiga y muchísimas felicitaciones, bendiciones y que Dios te bendiga, mi amiga Melisa. Hola, hola, un gran saludo. Mi nombre es Mailin Cuba, soy del canal Catracha en El Salvador y quiero agradecerle con todo mi corazón a nuestra amiga Melisa y a Vicky Vicky. Por ese cariño, por ese amor, mi amiga Melisa me ha invitado a que sea parte de este videíto y pues yo estoy muy agradecida. Ya tenemos cienpito de conocernos, al menos por las redes sociales, por WhatsApp y pues, ¿qué les puedo decir? Me llamo Mailin Cubas, mi canal se llama Catracha en El Salvador. Soy una madre soltera, vine de Estados Unidos hace tres años para El Salvador. Yo no soy salvadoreña, soy hondureña, pero vivo en este bello Salvador que me encanta mucho en el pulgarcito hermoso y pues si desean apoyarme en mi canal y conocer más de la Catracha en El Salvador, los invito a que vayan a mi canal. Es el único, Catracha en El Salvador y ahí les aparece. Ahí van a hallar muchas cosas. Hago videoblog, hago de cocina, hago de venta de ropa, hago de todo un poco. Story time, de todo. Espero que les guste el canal. Bienvenidos y gracias a la amiga Melisa por esta gran oportunidad que me ha dado de presentarme pues a ustedes. Bendiciones para todos. Hola, hola Melisa. ¿Cómo están? Felicidades con Guadalupe. Felicidades, Vicky. Es con todo mi honor que vengo a felicitar a mi amiga Melisa y a Vicky, su querida cotorrita, por sus cien mil suscriptores. Doy gracias a Dios por permitirme conocer a Melisa y la conocí en vida real, como ustedes, que ustedes la conocen por YouTube, pero yo la conocí en vida real y quiero felicitarla a ella y a su familia porque son una familia de verdad que brindan amor y son especial en mi corazón todos. Melisa, felicidades por este gran logro y espero que sigan subiendo, que sigan llegando gente bonita a tu canal y que las bendiciones no dejen de llegar a tu hogar. Gracias a todos aquellos que están siguiendo a ella por permitir esto de lograr estos cien mil seguidores en YouTube. Te mando un beso, un abrazo. Vicky, love you. Kevin, a toda la familia de Melisa, le felicito en este día tan especial. Los quiero mucho y de aquí, de Issa's Home, le mando un abrazo, un beso a todos ustedes. Los felicito. Adiós y que Dios lo bendiga. Vamos a celebrar. Bueno, mis Peaky Lovers, aquí les presenté a mis grandes amigos y les pido de favor, los invito a que pasen al canal de ellos. Yo voy a dejar el link fijado en la cajita de descripción para que vayan y se suscriban y le digan que van de parte. De Melisa y Vicky. Quiero que pasen por allá, mis Peaky Lovers, que Dios nos los bendiga. La primera que les presenté es mi gran amiga Gaviota. Está luchando porque está a punto de llegar a los cien mil. Queremos que ella ya festeje los cien mil ahora en diciembre, que ya estamos casi llegando. Así que, mi gente, por favor, vayan y se suscriban a todos estos canales de mis grandes amigos. Como pueden ver, no son muchos, pero yo soy bien agradecida y nunca olvido los favores. Y ellos de verdad que me ayudaron muchísimo, muchísimo. Como les dije, cada uno tiene su granito de arena en este canal. Gaviota, como les dije, yo la conocí cuando yo tenía 50 seguidores. 50 se pueden imaginar. Ella me ayudó muchísimo. También Alejandro me ha ayudado muchísimo con consejos porque él ya tiene casi 300 mil seguidores. Pues tiene mucha experiencia. Todos y cada uno de ellos tenemos un contenido totalmente diferente. Nada que ver con el contenido mío, pero son lindas personas a cuales yo les agradezco muchísimo toda su ayuda. Así que, mis Vicky Lovers, espero contar con todos ustedes. Quiero ver crecer esos canales también. Vamos a echarle montón. Vamos a echarle montón a todos ellos. Que se mire que los Vicky Lovers somos potencia. Que los Vicky Lovers sí podemos cuando queremos. Así que, mis chicas, gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.